Inspirate, presinda de acá, música hecha en carcaraña. No toda la creación cultural es igual, ni todo es cultura automáticamente. Muchas veces confundimos cultura con diversión, creación con placer inmediato. Hoy en de acá, música hecha en carcaraña, seguimos con los recuerdos. En este caso, de la música melódica. Hace tiempo atrás, Walter Magallanes integraba un quinteto de voces, llamado Eneón. Y que editaron un disco, del cual vamos a extraer uno de los temas que allí se encuentran. Con ustedes, versión de una canción de Eric Clapton, maravillosa, esta noche. Es tarde a la noche, ella busca aquel vestir. Después se va a quitar, y peina su largo pelo. Y me pregunta, me veo bien. Le digo sí, este es maravilloso. Vamos a la fiesta, y todos giran para ver. A esta hermosa dama, que camina junto a mí, y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta, cuánto la amo. Tiempo de retorno, finjo malestar le voy. Tiempo de retorno, las llaves del auto, me ayudará a ir a la cama. Y entonces pido, mientras apago la luz, digo querida, esto es maravilloso. Hoy, 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 oh, querida, esta es maravillosa. Hoy. De acá, música hecha en Carcaraña. Carancho pega, mata y come. Carancho pega, mata y come. Carancho pega, mata y come. Carancho taica, sorpresa y come. Esta es una presentación especial para la ciudad de Carcaraña, para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas. Carancho taica, sorpresa y come. Este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe. A auspician la música de acá. Cooperativa Agrícola. Agricultores Unidos de Carcaraña Limitada. Promoviendo una ciudad cooperativa. Verdinelli Construcciones, construcciones culturalmente sólidas. Casa del Bicentenario, difundiendo cultura. Nuevo Mundo Digital. La banda ancha de acá. Y todos aquellos que creen que la cultura es sinónimo de ciudad compartida. Esto fue De Acá. Música hecha en Carcarañá. Idea y conducción, Martín Pericete.